Primoire, ya le preguntaron qué piensa del romance que se está llevando a cabo entre Aarón Mercury y Tami Parra. Ya saben que esto está apenas iniciando, que este arroz apenas se está cociendo, pero parece que para allá va dirigido. Casi, casi estamos ya, ya. Ahí. Ya sintiendo que nos van a decir que cuando Aarón Mercury le pida a Tami Parra que sea su novia. Casi, casi. Pero bueno, esto no ha pasado. El punto es que parece que ya se está llevando un romance a cabo y le preguntaron, pues ya saben a Yeri Moa qué pensaba sobre esto, porque a la gente le gusta ver arder el mundo, les gusta involucrar a gente que nada tiene que ver ya y de todas formas tú qué piensas. Pero está bien, como es la ex, pues bueno. Y el punto es que Yeri Moa dijo, ¿para qué me preguntan de eso? Oigan, ay no, es que no sé por qué me preguntan de eso. Hay manas. Hay manas. Dijo, pero bueno, qué bueno, qué bueno que él ya está pasando su página. Creo que ya todos tenemos que seguir adelante con nuestra vida. Ojalá de ahí hagan algo bonito. Dijo, ojalá sí, sí hagan este click bonito. Y qué bueno, manas, porque ya todos tenemos que dejar el pasado atrás y dar vuelta a la página y seguir con nuestra vida. Y le deseo lo mejor. Dijo, de hecho, ahorita yo ya estoy, ya estoy pues muy, muy alejada de los chismes y del mundo de los influencers y tiktokers. Ahorita ya estoy como en otras cosas. Pero, pues independientemente de eso, yo le deseo pues lo mejor a Aaron Mercury. Y fíjense que en este mismo video que me encontré. En muy madura la Yeri. Pues qué bueno, y creo que los dos justamente, eso te iba a decir, que creo que los dos ya están justo sanando porque en este video que me encontré en los comentarios decían, qué bueno porque justamente Aaron la acaba de defender en España. Justamente Aaron también salió a defenderla. Como, como que los dos ya, ya están en modo, a ver, yo ya sané, ya, ya, ya pasó lo que tenía que pasar, ya eso se queda en el pasado y vamos con lo que sigue, ¿no? Y le deseo bien, o sea, le deseo lo mejor. Los dos están en ese plan y me da mucho gusto, la verdad. Son de las cosas que, que le debe de reconocer uno a la Yeri Moa, que después de tanto como que se habló mal de ella, de, ay no, es que ella solo busca, que está, está prácticamente madurando. En la cuestión de, ya se fue, ya no, no se dio y vámonos, no hay que hablar de esa persona, ¿no? Pero es, es muy chistoso porque con Aaron Mercury como que logró cerrar bien eso, a pesar de como se dieron las cosas a comparación, por ejemplo, de cuando el Paponas, que también andan diciendo que la Yeri Moa, ay, voy a investigar eso para traérselos. Andan diciendo que la Yeri Moa recientemente se pudo haber visto con el Brian Villegas, o sea, con el Paponas, que porque ahí las historias y todo coincidía y pastelitos y demás. ¡Andan! Pues quién sabe. Y al rato, ¿quién sabe? Sara Barriga, oye, ¿Yeri Moa no es su ex? ¿No es su nada? Pues sí, porque no, nunca hubo un título como tal de, ay, quieres ser mi novia, pero sí salían y estaban juntos. Pero sí estuvieron juntos. Ajá, o sea, sí estuvieron juntos. Realmente ellos afirman, fue lo que pasó, que Yeri Moa dice, pues es que nunca me dijo que quisiera ser su novia, entonces para mí no es nada. O sí, pero es como él dice, entonces, ¿cómo le llamas nada a que siempre estábamos juntos, a que teníamos intimidad juntos, a que a veces ya estábamos todo el día y dormíamos juntos en el mismo lugar? Claro, entonces. Y ven la importancia de la comunicación, la comunicación entre las relaciones, porque luego no estamos en el mismo canal y por eso se dan los malos entendidos. Pero bueno, hasta aquí llegó esta información, Chimino, cortale ahí.